El miedo a lo desconocido es el más antiguo y más intenso de los temores. Creer que un bosque está maldito, que una casa está encantada o que simplemente un recipiente contiene una sustancia peligrosa, suele ser suficiente para que te niegues a comprobar por ti mismo si esto es así o no. En esta serie de vídeos te invitamos a explorar los hechos que contribuyeron a formar la mala fama que rodea a los juegos de rol, con la única intención de verter un poco de luz en tan controvertido tema, para que puedas sacar tus propias conclusiones y puedas distinguir los hechos de los mitos. Tras el caso de Dala Sekver, se originó una historia bastante incomprensible en torno a los juegos de rol. Algunos colectivos religiosos comenzaron a acusar a Dungeons & Dragons de hechicería y ocultismo. En 1982, Patricia Pulling funda la BADD, Bothered About Dungeons & Dragons, aludiendo que su hijo Irving se había matado a causa de una maldición procedente del juego. Incluso, en 1984, Jack Church publica un cómic titulado Dark Dungeons, donde se nos retrata a los jugadores de rol como a una secta satánica. Por supuesto, la comunidad de jugadores de rol se defendió escribiendo cartas a los periódicos, explicando qué son realmente los juegos de rol. Incluso, profesores de colegio animaban a sus alumnos a jugar al rol y les alentaban a compartir el juego con sus padres, para que pudiesen comprobar que no había ningún peligro en ello. Pero aun cuando la polémica hizo que muchos curiosos se interesasen por el juego, era necesario dar a conocer al juego como corresponde, librándolo de la estigmatización que se había formado. En 1983, comienza a emitirse por la televisión estadounidense una serie animada, creada por TSR en colaboración con Marvel, basada en el juego de rol Dungeons & Dragons. La serie fue muy exitosa, y a pesar de no estar exenta de polémica, sí logró, hasta cierto punto, limpiar el nombre de Dungeons & Dragons. El 29 de septiembre de 1985, Dungeons & Dragons se estrenaba en España bajo el nombre de Dragones y Mazmorras. Ese mismo año, la editorial Dalmau Carles Pla se hace con los derechos del juego de mesa Dungeons & Dragons en busca del amo del calabozo y la caja roja del juego de Dungeons & Dragons, convirtiéndose así en la primera editorial española en traducir y distribuir el primer juego de rol en España. El crimen del rol Aún cuando la serie animada de Dragones y Mazmorras fue vista prácticamente por todos los que fuimos niños en la década de los 80, el juego de rol no alcanzó la misma popularidad, y a pesar de que, tras el precedente de Dalmau, muchos otros libros de regla fueron publicados en España, los juegos de rol eran un pasatiempo bastante desconocido para el gran público. La madrugada del 30 de abril de 1994, en una parada de autobús de la calle Bacarés, en el barrio de Manoteras, esperaba sentado Carlos Moreno Fernández, un hombre de 52 años, empleado del servicio de limpieza de la empresa de informática Bull. El señor Moreno terminaba su turno y se dirigía a su casa en Paro Abanchel. Dos jóvenes se le acercan fingiendo un atraco y le piden que ponga las manos a la espalda. Carlos Moreno acababa de cobrar y no estaba dispuesto a que estos individuos se llevasen el pan de sus hijos, pero lo cierto es que sus asaltantes no buscaban dinero. Tras inmovilizarlo, le piden que levanta el cuello. Carlos Moreno accede y es entonces cuando quien lo inmovilizaba por detrás le clava su cuchillo, dando comienzo a una horrible y desagradable carnicería. A las 9 de la mañana de aquel sábado 30 de abril, un conductor de autobuses urbanos encuentra el cuerpo y se pone en contacto con la policía. El cadáver estaba horriblemente mutilado. No le faltaba ni dinero ni documentación, y junto al cuerpo se encontró un reloj que no pertenecía a la víctima y un fragmento de guante de látex. Los jóvenes que cometieron el asesinato se jactaban de lo que hicieron entre su círculo de amistades y planeaban realizar una segunda cacería. Es entonces cuando uno de los chicos comenta el caso con sus padres y posteriormente lo denuncia a la policía. De no haber sido por esta denuncia, ahora mismo estaríamos hablando de asesinatos en serie, ya que los principales imputados fueron detenidos mientras buscaban a su segunda víctima. Los imputados iniciales fueron cuatro jóvenes, a dos de los cuales se les acusó de encubrimiento y conspiración, quedando libres por falta de pruebas. Quienes sí fueron condenados son Félix Martínez, quien por aquel entonces era un estudiante de 17 años, y Javier Rosado, estudiante de química de 20 años. Ambos autores materiales del asesinato de Carlos Moreno. La policía encontró entre el material incautado, los cuchillos con los que asesinaron a la víctima, y un relato de tres hojas mecanografiadas por ambas caras, donde se describía con todo lujo de detalles, el modo en que habían ocurrido los hechos aquella madrugada. Detalles que no se habían divulgado a los medios de comunicación, como el fragmento de guantes de látex hallado junto al cuerpo. El 18 de febrero de 1997, a Javier Rosado lo sentencian a 42 años y 2 meses, por asesinato, robo y conspiración para el asesinato, mientras que a Félix Martínez lo sentencian a 12 años y 9 meses de reclusión menor por los mismos delitos. Además, ambos deben pagar una indemnización de 25 millones de pesetas a la familia de Carlos Moreno. Y llegados a este punto, probablemente te estés preguntando ¿y qué tiene que ver el rol con todo esto? Al parecer, el círculo de amigos con los que se relacionaba Javier Rosado y Félix Martínez eran los amigos con los que jugaban, entre otras cosas, al rol. Quizá por eso, entre el material incautado, podemos ver una colección de dados poliédricos sobre un mapa de casillas hexagonales, justo encima de la colección de cuchillos, o una hoja de datos de personaje de la segunda edición de Advanced Dungeons & Dragons entre revistas de Fangoria. Según los medios, este crimen fue cometido dentro de las directrices de un supuesto juego denominado Razas, ideado íntegramente por Rosado. Y lo cierto es que del relato de Rosado se deduce que tenían que cumplir con ciertas reglas, en donde podemos leer frases del estilo A estas alturas, si tienes un mínimo de idea en qué consisten los juegos de rol, te habrás dado cuenta de que el juego de Javier Rosado poco tiene que ver con esta afición. Pero la ignorancia que había en España sobre este pasatiempo en la década de los 90 labraría una mala fama por la que a día de hoy, aún hay gente que al oír el término juegos de rol, no puede evitar acordarse de este crimen. En 1996, Juan Bonilla escribió la novela titulada Nadie conoce a nadie, que posteriormente, en 1999, sería adaptada al cine y protagonizada por Eduardo Noriega. La historia nos presenta a un asesino que se vale de los juegos de rol para controlar a sus secuaces y comete sus crímenes durante la Semana Santa en Sevilla, un personaje claramente inspirado en la figura de Javier Rosado. Ese mismo año, también se estrena El corazón del guerrero, otra película que trata el tema de un muchacho que acaba volviéndose loco nada más y nada menos que por jugar al rol. Otro detalle digno de mención fue lo ocurrido durante las fiestas de Semana Santa en el año 2000, justo un año después de que se estrenara la película de Nadie conoce a nadie. Un grupo de personas, sin razón aparente, comenzó a huir despavorida y a pesar de que los demás les preguntaban qué pasaba, la mayoría no sabía por qué corría. En la multitud, corrían rumores de haber visto a alguien con un cuchillo o haber oído disparos, pero lo cierto es que ninguno de estos hechos se confirmó y aunque a día de hoy no se sabe lo que realmente ocurrió, no faltó quien trató de relacionar aquello con los juegos de rol. En el año 2003, se estrenaba en la emisora televisiva L5, junto a un programa especial sobre los juegos de rol, la película Jugar a Matar, dirigida por Isidro Ortiz y basada íntegramente en el crimen de Manoteras. Finalmente, en el año 2008, tras apenas 14 años de condena, la Audiencia Provincial de Madrid le concede el tercer grado a Javier Rosado, principal cabecilla e inductor del crimen conocido como el crimen del rol. Lo que significa que desde entonces, este asesino goza de permiso para salir de la cárcel los fines de semana. Cuando un psicópata decide matar, le sobran las excusas, cualquier cosa por insignificante que sea, puede ser utilizada como aderezo en sus crímenes. Es el desconocimiento de la gente el que demoniza estos elementos, olvidándose de que hasta una simple costara se puede utilizar para sacarle un ojo a una persona. Es el miedo a lo desconocido lo que hace que asumamos que algo es nocivo, sin preocuparnos de comprobarlo por nosotros mismos. También es el miedo a lo desconocido lo que provoca que la gente huya en estampida sin saber por qué. Y quizá también sea el miedo a lo desconocido el causante de que los juegos de rol solo se encuentran en tiendas especializadas en lugar de en librerías y jugueterías entre el cluedo y el monópolis. Si te gustó este reportaje házmelo saber, comparte el vídeo y si no estás suscrito suscríbete, también te animo a debatir sobre el tema en la caja de comentarios. Un saludo y te espero en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!